Si me va a atar o me atrapa, nada cambia. Su cultura está muy fuerte, es la maravilla. Si me pide a otro, no me amasada. A la luz de la entrevista, es la maravilla. La ropa con Bíderes, es la untura, el don ropa. Señor, el mirado, es el otro, Señor. Os espiras, los Spider-Man justi, no sé, no sé, no. Arribute el agua este viernes, el medio todo, No sé pues la valencia que más gozo Y a todo lo que vengo fue mi ser Por mí, salga libre en su encierre A mí, a mí no soy mi cuerpo No sé pues la valencia que más gozo Y a todo lo que vengo fue mi ser Por mí, salga libre en su encierre A todo lo que vengo fue mi ser Por mí, salga libre en su encierre Si no me gustó, no me gustó Por mí, salga libre en su encierre A todo lo que vengo fue mi ser Por mí, salga libre en su encierre Si no me gustó, no me gustó Pero yo, 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 yo Yo, 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 yo Y a todo lo que vengo fue mi ser